es que no es que yo va a vivir, no va a dormir, va nomás imagínese que viene y usted lo saca el canal, donde va a vivir también también, también se puede hacer como otra cuenta de banco, tener una cuenta de banco separada, ajá separada, y eso no lo toca, solo va a tocar transferir nomás, es lo que hace sugar, cuando tienes ahorrado sugar, cuando tienes ahorrado en el banco también hay una ahorrada, una aplicación que ustedes compren ahorra largo, nada, lo que les da a los papayos ahí, no gastando eso ahí se tienen dos, una por ejemplo del pago, es que ganan digamos 200, digamos 100 para esa cuenta y 100 para esa vas a repartirla, y los 100 que van a dar otra cuenta no toca por nada y esa no se puede tocar todo el año, es la que yo quiero hacer pero es que las personas que sepan ahorrar no son todas, es bien rara alguien que se ponga pero mire, yo este, por cierto le iba a vender la moto al que trabaja con el, a el le iba a vender hasta la vio, la fue a ver y me dijo, va está bueno, pero como tenía planes de marcharse entonces me dijo, va yo te voy a avisar, me dijo que no sé cómo están las rumbas no pasó, ya fue, no pasó, pues si ya fue a ver, no pasó entonces me dijo, ya vamos a ver, me dijo, porque si está bonita la moto me dijo, va, le dije yo, si porque quiero hacer unas cosas nuevas le dije yo, pues si me dijo, pero te urge venderla, no me urge venderla le dije yo, pero tampoco, o sea, tenerla ni tampoco, ando preciso de decir, yo te la vendo, yo te la vendo porque a varios le he dicho yo, hasta Sugar me dijo, me preguntó un día le preguntó le vamos a publicar, le dije yo no me digas que vos también querés comprar la moto no, Sugar me dijo, te voy a publicar, me dijo hay un chero, me dijo, vaya está bueno, le dije yo no, que no sé qué, que no la quieren y entre más, o sea, y cosas así que uno, pero quizás yo no soy de esa persona la que le ande diciendo, mira, lo quiero para tal cosa, mira, tal cosa yo la verdad que te voy a creer que querés una casa hasta que la tengas terminada porque tal vez la puedes empezar, pero una cosa empezar y otra cosa terminarla así que no, espérame, no puedo, no me pueden decir y no me pueden juzgar porque yo no he dicho hasta aquí llego de mi casa tal vez a mí me está contando porque lo estoy haciendo yo no, la vez y no ha parado, la verdad, no ha parado entonces vos, vos, yo te enoja a lo que yo, a lo que yo me refiero es de que vos podés, por ejemplo, parar las cuatro paredes pero si llega un momento que decía, ay no, ya mucho estoy gastando es más que estoy poniéndome a hacer todo lo que yo hacía antes mejor voy a hacer lo mismo no, y yo ya tengo una idea, fíjese yo tengo una idea y, y yo espero que, o sea, tengo una idea ya en la que, como, como voy a, como voy a hacer y, no, no, el diseño es una idea, como voy a elaborarla, como voy a, ajá yo tengo la idea y espero que es como vaya, va a terminar el proyecto ajá, 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 o sea, como, de una base de dónde va a sacar y cómo va a hacer ajá, ya o sea, prácticamente ya está seguro que es que sí, prácticamente cuánto tiempo, si ya sabes más o menos cómo va a ir o sea, ya tienes elaborado el plan cuántos años va a estar terminada no sé, porque voy a ir poco a poco y la verdad es que la verdad es que quiero hacerla bonita la verdad es que sí, quiero hacerla bonita primeramente Dios ¿tamaño? ¿te gustan grandes o pequeñas? este, va a ser algo grandecita ah, pues como la de la vez ¿un poco más o pequeñas? algo grande, no, no, no quizás posiblemente así como la del pollo algo así, pero algo, un par de cuartos nomás no, un par de cuartos, la sala una cochera o algo así pero sí algo bonito que valga la pena vamos a meterlo por algo como ha sido la vez, Iba que valga la pena cabal, huevote un huevote que sea de bien que sea de bien y ¿sabe por qué? porque así ya está uno comprometido de decir ah, ya esto ya va para allá pero como yo o sea, agarras compromiso con eso formalidad también no tengo compromiso por ejemplo ¿qué vale todo? digamos, me pagan y vengo yo y decir ah, esto voy a comprar ah, porque no necesito nada más pero si ya tengo un campo como dice si ya estás metido en el huevo ya estoy consciente que yo no me voy a dejar de pagar mi vida para pagar la casa pero va a tener tu casa y ahí queda uno con el invitado ya y por eso hay que alejarse de las marcas ajá para beber y ahora hay que alejarse de las marcas porque la marca ¿y qué marca? yo ya me estoy animando ¿a qué? a construir con lo que tenés en el banco hija de verdad ah, pues se va a separar de su mami ¿se va a separar de su mami? yo también yo quería mi propia mi propia casa te va a separar también tu mami dan allí él y 4k yo estoy viendo si en la colonia o en un terreno es que voy a tener que meterte aparte que te va a dejar la casa para la melisa y todavía bueno, porque los refugiados ya hemos ido allá a Colombia chepe 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 usted se arrepiente de la casa de la colonia ajá por eso no, yo le pregunto para que sepa a la vieja ¿se arrepiente usted de la casa? no ajá, pues sí porque usted es muy chambroso dice no, pero qué bonito es construir una casa yo tengo los planes pero el problema es que no me cabe ahí en el terreno la casa como yo la quiero pero ahora que tiene dos tal vez que cabe es que mi abuela es una cosa yo lo así me toca ir para arriba porque no hay pero es decir que los dos terrenos son tuyos sí, pero ella se enoja o sea yo le medio le expliqué y le pregunté que si ella quisiera que hiciera una sola y ella me dijo que no y le voy a hacer un cuartito a usted abuelita no quiero un cuarto ya que es la casa yo tengo y yo tengo una gran ventaja tengo una ventaja de que fíjese que mi hermano mi hermano si me apoya en eso ah no hombre si de verdad mi hermano si me dice mira tanto 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 dale y así entonces me dice dale poco a poco pero sería vergonzoso que vos solo lo puedes hacer y que tu hermano no porque sabe cuál es el plan de él cuál que cuando venga quiere un terreno y también construir a la par así tal vez junto con vos pero primero dice terminemos esta y después vamos a seguir con la otra entonces repartir pero vos también le echarías la mano con la de él hasta ella quizás te va a ayudar a vos para que termine la casa es tan ciega la Ismari hasta lo que ella gana te la va a dar porque quedo mal es la verdad papá seguramente tiene terreno tiene terreno ya y no sabe la Ismari tienes consigo uno ya fue la de ella que chivo vale sorpresa una sorpresacita ahorita que es el día de la madre allá viene pues imagina la sorpresa esta casa ahí queda me queda la casa ay no por desgracia no pasa por desgracia no va a pasar yo me lo reí quiero vaya entonces tenemos la siguiente misión gracias por la fruta chelito y a la mamá también si cayó bien vaya entonces las gracias son para diamari porque ella lo picó y todo pero él me imagino que también puso el dinero para comprar la fruta así que a los dos gracias a los dos gracias 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 vaya entonces chelito para salir de su casa hay que salir por acá o salimos por la calle por río más fresco cierto mire mira diablo ay no qué vergüenza depende de cómo se ve si es allá donde yo vivo o allá en las colonias vamos a ver el terreno va a ser el primer paso obviamente a dónde va a ser de ver el terreno de ver el terreno a dónde si es allí donde me van a vender aparte o sea donde yo tengo aparte que no es la colonia vamos a ver terreno para empezar con esto si eso va a ser el primer paso comprar el terreno ver 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 dos opciones sí exacto para ver porque depende de cómo sea el espacio o sea yo no quiero algo lujoso pero sea que sea suficiente o sea en un futuro te puedes hacer crecer la casa exacto ok hasta mi mente cada vez va evolucionando tanto que ya sé que es lo que quiero hacer detrás de la casa y ya sé que es lo que quiero hacer a la parte de la casa o sea que bueno te va a quedar solo con lo que está ahorita no yo siento que no a mí me gustaría seguirle a la casa es que lo que quieres hacerle todavía imagina mi imaginación en la parte de atrás me gustaría hacerle como como una como una galera pero que sea de dos plantas abajo una galera de dos plantas así como la que tienen en tu casa de la barra pero el frente pero atrás algo así no algo así como su terraza pero abajo que haya como para hacer una carne y arriba para poner sillas como hamacas pero me gustaría y a la par de la casa me gustaría continuarle y quedaría una cochera adentro de la casa y luego hacer la mitad de la casa así como de dos plantas y me gustaría y así igual que la Sofi nada quiere que mande a hacer la casa de dos plantas y le pongo un cuarto arriba para ella la casa de la Sofi viejo ojalá mi papá me dejara la casa mire que pasa que ojalá ojalá me dejara la casa mi papá mire no sé mandarle un mensaje papi y le mandas el link del video esa de ahí la nueva si bien visto me van a dejar el video no que le mande un mensaje aquí en el video digo yo no no lo ve ah es que el link tenés que mandarle y no te han visto te va a dejar no es que no le importa sapo aquí en el canal sabes que he notado yo que he notado que aquí es raro quien tiene a sus dos papás fíjese que es cierto es como algo común todos somos abandonados es algo común la verdad porque vaya yo si tengo mis dos papás todavía gracias a Dios la Heidi no la Wendy tampoco Sugar Sea paterna no tapo no no pero no están juntos pues ni nada no vive con ellos la 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 Alejandra más o menos a mamá aquí este lado si aún en la jardín sabe ah por eso es que nos adoptan el chile si tienen las dos la Betsy también abandonada Gilo si tienen los dos la Jenny tampoco la Camila separados Felipe ninguno ella si tiene los dos la Jeli tiene los dos Henry abandonado la Jeli solo mamá vos solo mamá de verdad que el fey tienen los dos la esta tiene los dos pero abandonada pero que me va a abandonar aquel tiene los dos yo yo tiene pero por qué le hice abandonado Henry por qué no está por qué no quiere no está allá yo no lo tengo mamá abandonado dígame a mí vos ni se diga jajaja 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 por qué no me quiero ir a pie le digo yo por qué no te vas le digo por qué no me quiere ir a pie me si lo contamos son como siete que tienen mamá y papá bien pocos ay no a la norma si tiene una tarde me dejaron pensarlo y al siguiente día me fui a una tarde nomás caen culebras de aquí pura pajilla y todavía por si alguien quiere hacer casa también está la opción de acá mira desde esta esquina para allá que el bordo de allá pero ya pueden ya pueden hacer no para cualquiera así como 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 yo la familia me jiva no fíjese que este terreno de acá cuando estaba pequeño yo como veníamos donde mi tía Lidia verdad entonces este el esposo de ella bueno el marido en ese tiempo que era César el papá de la ave sembraba sandillera en este bordo en este bordo de acá sembraba sandillera entonces lo que nosotros hacíamos cuando no llovía era de que del río jalábamos con cántaros para ir echándole a cada placita de la sandillera vamos por dentro si vio mire hay unos palos de mango también ah vaya déjeme todo esto caminado y lo podía hacer si por eso llegó tarde por el pollo es cierto pero en carrera me vengo a veces a un carro mire este terreno me trae recuerdos a mí también porque cuando estábamos chiquitos nosotros hacíamos que escucha de periódico y las pegábamos con voladitas de uva de uva